...por uno de los dos equipos, eh. La cosa tiene que cambiar en la segunda parte. No se pueden tener tantas ocasiones y no marcar. A Sobocoto. Llenas. Crouch. Kranikar. Ha estado a punto de caerse. Müller. La eleva para conectar con su compañero. Crouch. La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Y el balón se va hasta el fondo de la red. El jugador ha demostrado ser capaz de sobreponerse a la gran presión defensiva que estaba recibiendo. Y se ha sacado un gran tiro que ha acabado en gol. Allá vamos. 1-0 de momento. Olgui. Gómez. Puede aprovechar el espacio. No llevaba demasiada intención el disparo. ¡Volgui! ¡Modrich! ¡Huggelstein! ¡Huggelstein! Ribery El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta Crouch Es Vastiger Tiene un compañero que corre hacia adelante El cuero queda suelto tras la entrada De Foer, jugará el equipo contrario Müller Ha recibido el portero del defensa A Sohe Koto Kranikar Se lleva el balón el equipo rival De Foer Es Vastiger Corluka El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo Ribery Oli Gómez Lullard Que pase tan increíble Supera su marcador Corner que saca el Bayern Remata de cabeza El entrenador de verdad Paco Aunque tú me digas que no Tiene que tomar cartas en el asunto El problema de este equipo está muy muy claro Las ocasiones se suceden Manolo Pero los goles no acaban de subir al marcador La verdad es que cuesta creerlo Gómez Gol, 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 gol GOOOOOOOL Después de estos dos goles no me extrañaría Que el otro equipo le ponga dos hombres encima El portero no ha podido hacer otra cosa Hay que mirar ese cabezazo que pasaba a su lado. Crouch. De Foe. A Sokoto. Veamos qué es de ese ataque. Crouch. Se completa la conexión. Es Basz-Tiger. Oli. Müller. El defensa no consigue quitarle el balón. El Bayern podrá acercarse al área rival con este saque de banda. Huddleston. Puede sacar petróleo de esta situación. Lástima que la madera. Gol, 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 gol. Qué buen gol del Bayern de Múnich. Eso es un gran gol ahora que lo veo repetido. Me gusta más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Se ponen por delante en el marcador con ese segundo gol. Dos a una hora. Llenas. Kranikar. Crouch. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Llenas. Llenas. Modric. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Es Basz-Tiger. Soberbia al cruce. Modric. Puede aprovechar el espacio. Y despeja el peligro. Conecta con un compañero con un balón muy alto. Se la quita de los pies pero no consigue robarle el esférico. Gómez. Puede haber peligro en esa jugada. ¡Oli! Los jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto. Clouch. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. Esa falta les va a dar un libre directo. Modric. Muy bien interceptado por el defensa. Basz-Tiger. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. Qué rápido estuvo en el cruce con la cabeza. Puede sacar. Qué bien. Cómo lo ha rechazado el defensor. No consigue pasar. Avanzan poco a poco. El centro es buenísimo. El defensa se hace con el centro. No ha podido librarse del defensa. Yo hubiera dicho que estaba en línea pero el árbitro tiene otra opinión. Vaya pase más bueno. Parece que tiene la mirilla torcida. La presión ha hecho de la suya. Se ha muerto de miedo. Esa era una ocasión para marcar. Quedan tres minutos para que concluya el partido. Justo a tiempo. Puede aprovechar el espacio. Bueno, sigue en un gol por delante. Pero si esta hubiera entrado estaríamos hablando de una renta mucho más importante. Desde luego Manolo. Lástima de ocasión perdida. Se hace con el balón. Apenas quedan unos minutos para el final y el partido está completamente abierto. Lo arrebató el cuero. El brazo en línea ha subido como un resorte. A pesar de que ha sido como poco, muy justito. Queda poquito tiempo de partido. Esa falta es una buena oportunidad. Envía hacia adelante para despejar. El árbitro pita al final del partido. Una victoria que tiene más importancia en el plano moral que en el Prato.